¿Qué tal rojiblancos? Bienvenidos a este su canal P2Fox17. Hoy les traemos un video totalmente diferente. Como está de moda la traición de Luisito Comunica a la chule, nosotros no nos quisimos quedar atrás y por ende les traemos un top 10 de los jugadores más traicioneros en sus equipos. Sin más preámbulo, comenzamos. Número 1. Oribe Peralta. Como ya todos sabemos, Oribe, antes de jugar en el América, participó con Chivas como refuerzo en la Copa Libertadores del 2004-2005. Tiempo después, el futuro de Oribe estaría en el cuadro azul crema. Pero eso no quedó ahí. Cuando todos creíamos que iba a acabar su carrera en el América, una noticia que impactó a todo el fútbol mexicano. Sí, Oribe Peralta era contratado por las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así cimbró el fútbol mexicano. Número 2. Luis García. Como ya sabemos, el mentado doctor tiene miles de equipos. Entonces, a él no le importó traicionar al América por jugar en las Chivas. Ese doctor siempre ha sido un loquillo. Número 3. Ricardo Peláez. Hace mucho, Ricardo Peláez dio una entrevista donde a él no le importaba el amor a los colores siempre y cuando fueras un profesional. Por ende, él dijo que cuando decidió dejar el América para jugar en las Chivas, se quería dar ese gusto como jugador de haber portado la playera tanto del América como la de las gloriosas Chivas Rayadas del Guadalajara. Número 4. Osvaldo Sánchez. Como todos ya sabemos, Osvaldo es un ídolo, es un ícono del club deportivo Guadalajara. Por más de cómo se dio su salida, el portero Tapatío llegó al redil en 1999 en un traspaso directo del América para las Chivas. Tiempo después, San Osvaldo recibiría ese apodo por sus increíbles atajadas y salvadas donde la afición de Guadalajara lo quería demasiado. Por ende, se ganó el corazón de todos los rojiblancos. Número 5. Carlos Hermosillo. Este jugador, que siempre le ha jurado amor eterno al Cruz Azul, se dio el lujo de jugar para tres equipos grandes, Cruz Azul, América y Chivas, donde antes no importaba el amor a los colores, sino el ser profesional. Así fue como Carlos Hermosillo llegó casi para retirarse al rebaño sagrado. Número 6. Francisco Javier Elmasa Rodríguez. Jugador canterano del equipo rojiblanco, que después de salir de Chivas al viejo continente, regresó a jugar para las Águilas del América. Fichaje controversial que cimbró sin lugar a dudas a la afición del Guadalajara, más por las declaraciones del Maza, donde presumió que ganar un título con el América era más importante que haberlo ganado con el rebaño sagrado. Desde ahí, se ganó el odio de todos los rojiblancos. Número 7. Ángel Reina. Como todos ya sabemos, Ángel Reina, un jugador conflictivo que salió del América por sus mismas causas y bajas de juego, tiempo después llegó al rebaño sagrado en un fichaje igual de polémico. Un director técnico lo separaría del primer equipo y no jugaría más en el rebaño sagrado. Un dinero que desperdició el Guadalajara en un jugador mediocre. Número 8. Joel el Tiburón Sánchez. Este jugador icónico del rebaño sagrado vistió los colores del América, no le importó y él jugó en dos de los equipos más grandes. Poca gente lo recuerda con la casaca del América, pero sí. Joel Sánchez jugó para las Águilas. Número 9. Omar Bravo. El bochiteco y canterano rojiblanco pasó a jugar a los rojinegros del Atlas. Sí, el histórico goleador del rebaño sagrado jugó para el equipo rojinegro y no solo eso. Le anotó un gol de penal y se lo gritó a toda su gente, a toda la gente que lo apoyó en su momento y desde ahí pasó a ser odiado. Tiempo después regresó para proclamarse el máximo anotador del rebaño sagrado y de ahí varia gente logró perdonarlo y otra más no. Número 10. Antonio el Pollo Briseño. Canterano rojinegro que después de su paso por Europa ha regresado a la Liga Mexicana con el rebaño sagrado. Un jugador que no le costó nada al rebaño y no le importó traicionar sus colores al equipo de sus amores que por un momento llamó y sin dudarlo se puso la rojiblanca. Estos han sido los jugadores más traicioneros del fútbol mexicano. Espero y les haya gustado este video. Si es así no duden en dejar su like, poner un comentario si quieren que haga más videos así y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.